Y hola hola chicos y bienvenidos a la segunda parte de mi participación en el cuarto concurso de Derrick. El mapa, o mejor dicho el video anterior donde jugamos el mapa 0 y el 1. Wow, nunca había grabado un video tan largo, casi dos horas, pero es porque estuve buscando todos los secretos y toda esa mierda. Y por eso se extendió muchísimo, es el video lejos, es el video más largo que tengo en Youtube, cabrón. Pero bueno, así que en esta parte solamente, o no se me ha quedado acá, perfecto, el mapa 2, invasión épica. Uy, un mapa estilo invasión, uy cabrón. Ok, que bonita música, este entretenido. Al introducir las coordenadas, que no sé qué, no leí. Ah, y no aparece en la consola, no me jodas. Seguro que los enemigos me localizarán. Luego listo si aparece, no sé, está raro eso. Ah sí, ahorita ya sé cómo se llama esta arma, Monster Shotgun. Y vendrán por mí, pero los enfrentaré. Sí, ayer no sabía cuando estaba grabando la parte 1. Porque después me conecté a Messenger, será mejor que me prepare antes de deprimir. Ayer hablando por Messenger, ya me enteré cómo se llamaba. El botón de introducir las coordenadas. Ajá, tengo que introducir un número, objetivo, introducir las coordenadas oprimiendo el botón. Enemigos, 230, secretos 1, ítems 4. Enemigos no hay tanto, pero como es estilo invasión, o eso creo, no sé, se llama invasión épica. Así que yo creo que algo que ver con invasión tendrá. Introducir coordenadas, ok. Objetivo fijado, conviando rumbo. Ok. ¿Tú es una especie de tren o qué pedo? Vamos, mueve. Listo, ahora solo me falta enfrentar a los enemigos. Oh sí, tan fácil, cabrón. No deben tardar en llegar a donde estoy. Mierdas. Tengo que grabar, cabrón, ahorita. Voy a grabar porque... ¿Cómo consume tiempo todo eso que habla? ¿Qué podemos poner? A ver, vamos a poner este, tengo 100. ¿Qué tengo que ir por acá o qué pedo? ¿No me olvide nada? Ah, por acá también se puede. Quítate tú. Ay, no me jodas, ya empezó la invasión. Mierda. ¿Qué pasó? No, me caí. A ver, ¿dónde me puedo refugiar? Objetivos, sobrevive. Oh, lol. A ver, pondré la Monster Shotgun, creo. ¿Me habrá munición? Ay, no, era de... Mierda, no me tengo que caer. ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué es? No sé qué mierda. Muérete. Tú mueres también. ¿Dónde me puedo ir para estar más seguro, cabrón? No sé, a lo mejor yo aquí adentro. Ok, aquí adentro no hay tantos. No, creo que retiro lo dicho. Maldito Chingungu, uy, muere. Mierdas. ¿Quién me está atacando? Ahorita, no sé. Bueno, aquí adentro parece que está un poquito más seguro. Ya me sumé una muerte estúpidamente, pero bueno. Noción de idiotas. Uy, 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 uy. A ver. Seguramente se van a pelear muchos. Ok, Aragnor. Nunca faltan tampoco en los mapas de Derrick. Siempre los veo. En los anteriores concursos estuvieron, así que... Mierdas, estúpido. Bueno, y maldito Aragnor, ¿cuánto resiste? Espero que se peleen mucho, así me facilitan un poquito las cosas. Toma. Pinche caco. Ay, no, se va a alejar. ¿Por qué tendrán tan poca masa esos pendejos? Tú muere. Esquerosa lagartija. No sé cómo te llames. Parece las lagartijas de Kuei. Pero no son iguales. Tú muere. ¿Qué más? A ver. Pongamos yo con normal, porque están lejos. Hay un pinche Ima allá. Maldita. Talaca. Jódete. Ya murió Lim. Esos malditos toritos los voy a matar muy bien. Tú también, pinche caco. Aléjate. Bueno, hay lugares para resguardarse, por lo menos. Aquí es un buen lugar. Al principio me mataron porque no sabía dónde tenía que ir, cabrón. Bueno, LOL. No es excusa, pero... Pero bueno, más o menos. Después voy a revisar... Como tengo un mapa computarizado, espero tener suerte con el secreto. ¿Por aquí no está? ¿Qué hay? Una Revenant. Una Revenant, LOL. Así diría Skullcote. Revenant, lo que sea. Toma. Ok, murió el Chang'un. Uy, creo que lo mató. Ah, ¿y por qué no te habrá dado ese misil? Toma. Perfecto. Toma. Pinche Revenant. No era perseguidor. Por algún momento pensé que sí. Ya murió. 29 enemigos muertos. Espero no tardar tanto con este mapa. Con la anterior está de un chingo. Ok. Ok, no haría nada. Tengo que tener cuidado de no caerme y hacer pendejadas. Pero, ¿por qué pusiste eso? Me confundí. Lo explotó. Lo desperdicié. Sí, lo sé. Qué estúpido. Toma. Perfecto, le di. Dispara otra vez. O ataca. Perfecto. Otro tiro. Y te voy a rematar con esto. Toma. Le queda un tiro. LOL. Le ha quedado unos cuantos sin jodiendo. Tal vez le ha dado un poco con Chang'un. Vamos. ¿Le habrán muerto? No sé. Enemigos. 31. Aumentando. Aquí voy a hacer un save. Y el de repuesto también. Aquí. Perfecto. Tomaré un skin pack por ahora. Aquí no creo que haya nada. Nada. Bueno. Esto debe ser la primera oleada recién. No estuvo difícil. Por lo mismo. Me imagino que después sí se complicará. ¿Debo ir allá o qué pedo? Ahorita no sé dónde está que ir. ¿Cuánta munición? A ver. Pongo esto. Mata a estos imbéciles. Uy. Menos mal que murió rápido. Era un Ray Gunner. Allá hay otro. Y acá arriba también iba a ver. Ah no. Era un im. Ah no. Debo usar restos contra ustedes. Demasiado. Fueran así. Hay que tomar. Ah. Un Berserk. ¿Por qué? No lo vi. No lo vi simplemente. Lo tomé por accidente. Ah ya. Puedo subir el botón. Y. Investigar acá arriba. Ah no creo que haya nada. ¿Qué toca ahora? ¿Otra vez el botón? No. Como tengo miedo de caerme y hacerme mierda. ¿Por qué grabé en el de repuesto? Ah. Uy. Es peligroso. Por eso hay que. A veces salvar seguido. Pues lo mismo. Tomaré estas municiones. Uy. Si que necesitaba Chang'e. No jodas. ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿A otra parte del tren? O lo que sea esto. No parece tanto un tren. Esta cosa aquí. Que se mueve. Uy. Un pendejo allá. Oh. Esto está con 3D floor también. Se ve. Muy bueno. La verdad el efecto. Uy. Este mamón. Se ataca muy rápido. Todavía no sé cómo se llame. ¿Cómo resiste? Au. Había un rayo en el hijo de puta. Bueno. Una sóstil. Pero necesitaría un poquito de armadura. No. No. Hay otro Raylguner. No me jodas. Y otro de esos putos. Y otro Raylguner. No. Ya dije eso. Tomen. A la mierda. Rápido así. No. Monster Shotgun no. Demasiado. A la mierda. ¿Ya murió el Innavideño? ¿Cuándo lo maté? No sé. Textura diferente. Nada. No va a hacer nada. Segunda invasión. Lo bueno es que tardan un poquito en llegar a las invasiones. Si no sé si se complicaría. A ver. SK costarido. ¿Era eso o era el otro? Ah. Me parece que era el otro cabrón. No sé. Es que son los dos iguales cabrón. ¿Cómo lo voy a distinguir? ¿De dónde diablo salió este? ¿Cómo chingados? Escribe eso. Uy. La otra tiene ataque perseguidor. Por fin murió. La vartija de mierda. Muere. Toma un puto cacos. Dejen de atacarme por la ventana. ¿Qué les pasa? Brindito y a la mierda. No permitió brincar totalmente. Eso lo dijo Derigen. Ok. Me gusta esa textura. Tomaré toda esta mierdita. ¿Y aquí qué hay? Hay otro de esos putos. Me joden la verdad. Tiene ataque muy rápido. Uy. En la cara. Y ya murió. Un ataque muy directo recibió. Toma este revenant. Y muere. Perfecto. Segunda oleada. Está siendo controladita. Bueno. Voy a cambiar mi armadura. ¿Qué más falta? Estas bombitas pueden ser útiles. Debería dejarlas como trampitas. Cuando vengan las oleadas. Puede ser buena estrategia. Maldita columna. Vamos a matar a chingungui. Que es el principal. Toma. 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 Tu vas a tardar un poquito a morir. Pero bueno. Me pregunto si las oleadas vienen cuando voy a otra parte del mapa. O cada cierto tiempo. No sé. Toma. ¿Cuánto? Te mueres. Perfecto. Allá hay idiotas. Uy. Hay un revenant. Vamos. Pasa. Topo. Perfecto. A ver. ¿Le llegarán a dar esos putos? No sé. Por las dudas no voy a tirar más. A lo mejor. No. Creo que sí estoy desperdiciando. Cabrón. Puta madre. Estuvo cerca. A ver qué tal se... Si se estén este mapa o no. ¿Cómo se estendió el video anterior? No lo puedo creer todavía. Fue increíble. Se estendió muchísimo. Nunca había subido un video tan largo. Cabrón. Casi dos horas. Duro. O sea que increíble. Pero bueno. Es por lo mismo. No puedo pausar para buscar los secretos. Este. ¿Se muere? Perfecto. Se muere. 76 enemigos. Todavía faltan varios. Bastantes enemigos que me faltan aún. Perfecto. Qué buena puntería. Cabrón. ¿Y eso que están en movimiento? Ay no. Ese ya no le di. Bueno. Está herido. Así que no importa mucho. Ahora el invivio. Muere y muere. No te me vayas para atrás. Cabrón. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo o qué? Toma. Murió. Un finite. Otro aim. Ese reven anda ya. Me va a joder mientras se esté pasando. Me va a joder con su ataque perseguidor de mierda. Vamos. Muere. Genai. Culiao. Vamos. ¿Dónde te metiste? Ahí está el cabrón. Pero vente para este lado. Eso es. Buen chico. Buen chico. A la mierda. Salvo. Aquí está bien. Y voy a ir pasando. Uy. Uy. Perfecto. Topó. A ver. Dejemos que pase ese otro. Y tomaré todo esto. Eso también. Y como no quiero desperdiciar los que hay allá. Ay. LOL. Ya no hay más acá. No. Supuestamente el toque Ares acá. Sí. Le doy. Y hoy no le di bien. Ok. ¿Están los dos? Ok. Estaban muy heridos la verdad. Ay. Ven por lo mismo. No quería desperdiciar eso. Pero nada. No había en otro lado. Munición. Acá sí. Pendejo. Y ahorita. Prioridad son los Railguner. Aquí hay que tener mucho cuidado con ese. Porque si te caes a lo. O sea. Lo que está verde. Ahí. Ya te mueres. Hay que tener mucho cuidado. De hecho. Hoy me morí así. Creo. Es que está muy angostito el camino. Y a veces uno se quiere apurar. Y le va mal. Muere. Perfecto. Ya están todos. Ahora sí. Vámonos. Antes de que venga la otra oleada. Si es que. Yo. No. Ya vino. No. Pon. No. Mierda. Me tiraron. Ay. Es cada cierto tiempo. No me jodas. Morí de una manera tan estúpida. Uy. LOL. No. 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 Estúpido. Deja de hacer eso. No tengo que morir así. Como estúpido. Me pongo que pase el ataque. Es cada cierto tiempo la oleada. Es cada cierto tiempo. Me lo temía. Por lo que no me iba a dar tiempo a terminar con todo. Es que ya iban a salir. Tomen. Ay. ¿Para qué perdicié? Estúpido. No me jodas. Qué muerte tan idiota tuve. Peor fue la del misil. Por no esperar. Cabrón. Me pasó eso. Ya. No quiero sumarme a otra muerte. Aquí voy a tener que poner Ripple Plasma. Si no me van a acorralar. LOL. Si hoy hace rato no había raíz. Porque ahora sí. Que es aleatorio. ¿Qué pedo? BFG creo que no tengo. No. No tengo. No me van a dar tiempo a salir. Así que lo voy a tener que chingar. Ya empezaron a salir. Uy. Maldito In. Que salió ahí arriba. Un chingungui. Oh no. Un Avanor. De mierda. ¿Por qué me pones arriba? ¿Qué? Qué asquerosidad de mierda. ¿Qué es eso? Muere. No. Aquí va algo mierda. O tal vez no. Uy. 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 ¿Qué pedo es eso? ¿Qué? Carajo. Invisible de mierda. Lo reventé. ¿Aquí salvo? Uy. ¿Por qué me tuvieron que acorralar la mierda madre? ¿Por qué me tuvieron que acorralar? Me acorralaron. Falta que me mate un pinche caco. ¡Toma! Pobrecito caco. Eso debe doler. O debe doler mucho. Estar más muy fuerte. Bueno. Lo controlé bien. Sobreviví. No sé ni cómo. Pero sobreviví. ¿Qué carajo es eso? ¡Lol! ¿Qué cosa tan rara? Nunca lo había visto. ¿Qué mierda? Tiene un ataque muy rápido. Fog. Fog y más fog. Ay. A ti no te había matado todavía. Me parece que a los otros con la Monster Shotgun. Va a ser lo mejor. ¡Qué puto! No. Están cabrones esos. ¿Aragnoort? ¿De mierda? ¡Chíngate! Ya entró creo la asquerosidad esa. ¡Ay no! Cuatro tiros. ¡Qué pedo! ¿Ya entró la asquerosidad? No. Creo que no. ¡Lol! Ahí está. ¡Joder! Aléjate arriba mío. Pendeja cosa. ¿Murió? Creo que sí la reventé. Salvo. ¡Uy cabrón! Me pusieron difíciles las oleadas ahorita. ¡Maldito caco de mierda! ¿Por qué se me cambia esta? ¡Maldito caco! ¡Puto! ¡Qué mamonazo! Ya no tengo Monster Shotgun para el otro puto que anda dando vueltas. Así que lo voy a tener que matar con Super Shotgun. ¡Qué mierda! ¡No! ¡Mamón! A ver. Si no te entras te podré chingar. ¡Traspasó la caja! ¡Vete a la mierda cabrón! Pero ¿qué pedo con ese puto? Te traspasó la caja. ¿Ok? ¡Uf! Aléjate de mi vista. ¡Traspasó la caja! ¡What the fuck! ¡Eso no vale! No me importa grabar seguido. ¡Maldición! Están cabrones. Están peor que los perros bazooka. Estos pendejos. O bazuperro. No sé cómo se llamaban. No, el bazuperro. ¿Qué carajo es eso? No sé. Algo que se me ocurrió a mí nomás. ¿Pero qué anda con esto que traspasan las cajas? ¿O qué pedo? Si hoy estaba oculto. Si ustedes lo vieron. ¿Me había ocultado atrás de la caja? ¡Gazo de mierda! ¡Asquerosa! ¿Está dando vueltas o qué pedo? A veces sale por acá y a veces sale por allá. No me puedo meter en esa caja. Creo que sí está dando vueltas. Sí, está dando vueltas. O sea, ¿es inteligente o qué pedo? Se va para atrás. ¿Dónde te vas? ¡Ah, la perga! ¡Qué rápido ese ataque! A ver, pendejete. Salvo. ¡Ay, estúpido! No, debí salvar a Simi. A ver si me atacaban por el otro lado. A ver, me voy a ocultar un poquito. Y voy a poner el Super Shotgun para cuando se venga, el idiota. No sé, pero son muy peligrosos, te puedo decir. Y un ataque demasiado rápido. Te saca buena HP encima. ¡Qué mamón! ¿Dónde? No se viene más. O sea, me tiene miedo. ¡Qué pedo! Ya debe estar herido. Y bastante. No sé ni siquiera de qué lado se venga. Hay que tener cuidado. Pero lo de hoy fue una mamada. ¿Cómo voy a traspasar la caja? Si yo me he estado oculto de atrás. ¡Uy, hijo de tu mierda! Menos mal que murió. Esto me deje a salvar. Está bien cabrón ese puto. Bueno, ahora sí, dejad esas estupideces. Yo que decía que no iba a perder más. No, pero salieron esos cabrones. Y no, me chingaron, lamentablemente. Tan difíciles, te puedo decir. Toma. Pinche Hinai, quiero que haya un Chang'un-Gui. Ah no, es un invisible, creo. O un Bloodfin, creo. Taca distancia. ¡Maldito Hinai! ¿Saben qué me hartaron? Un tiro ya a la mierda con el Hinai. ¿De este lado hay? Uy, un innavideño. ¡No! ¡Un perro bazooka! Esos son peores todavía que los innavideños. Le puede dar gracia al perro bazooka, pero sí que es cabrón. Los que vieron la parte anterior me entenderán. Toma, puto. ¡Ay, qué pedazo de estúpido que estoy! Me imparé solo contra la pared. ¿Dónde? ¿Por qué se ocultan? ¿Qué me tienen miedo? ¿Qué carajo? Oigo cuando se ocultan y no les joda. ¡Ay, sigue ahí el perro bazooka! O bazooka, no sé cómo se llamaba. Bazooka perro lol. ¡No muere! ¡Ah, topó con el barril! ¡Maldito barril! ¿Qué tal ahora, perro culiao? Ok, murió, creo. Allá está el cadáver. Creo que ese es el cadáver. No sé. ¡Maldito! ¡Mierda! Va a venir la otra aliada, ¿verdad? Va a venir la otra aliada. Y yo sigo dando vueltas acá. Muérete. ¡Uy, sí es cierto! Todo día ya todavía. ¡No! A ver, changun, changun. Creo que desperdicié todos los tiros. ¡Oh, bien por mí, cabrón! ¡Pero cómo mierda me dio! ¡Ay, estúpido! ¿Cómo mierda me dio? Si yo me oculté atrás de la pared. ¡No, no, 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 no! Eso ya no, ¿eh? Eso ya no. Eso se... Esto está prohibido. No, eso está prohibido, cabrón. No sé ni... No sé ni qué se me ocurre decir. ¡Concha, tu madre, muere! A ver, va a este idiota. Que ya me sacó de las casillas. Lo voy a hacer sufrir un poco. ¡Ay, estúpido, estúpido! ¡Oh, estúpido! ¡Rol! ¡Qué mierda! A ver, ya, hay que dejarse bioteces un poquito. Me ha costado muchos puntos. Yo sabía que iba a pasar esto. El mapa anterior me fue bien. Pero... Aquí ya me está yendo mal. Yo sabía que tenía que pasar esta mamada. ¡No! ¡Muere! Digo, muere. Lo estivo que diga. A ver, mientras no me ataquen... Voy a salvar. Hay un puto... ¡Maldito y navideño! Y allá hay un revenano. Voy a tener que ir a matarlos a los de allá. Ahora, ¿quién me dio? ¿Quién me...? ¿Un bloot fin? No, no sé. No sé ni quién me dio. ¡Ah, no! Hace un shot de un gui. No lo había visto. ¿Por qué se la guió? Justo que iba a pasar por acá. ¡Maldición! ¡Pero si te di leyendo! ¿Por qué no mueres? ¡No! ¡Otra de esas cosas! ¡No! ¡Chao! ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Cómo joden esas cosas! ¡Maldito revenant! ¡No! ¡Qué hijo de puta ese otro! ¿Cómo voy a hacer para librarme de esa mierda? ¡Muere! A ver. Ahora sí, me subo. ¿Aquí qué hay? ¡Ay, no! ¡Odio los que tienen ataque en rápido! ¡Ataque en rápido, lol! ¿Qué es eso? ¡Odio los que tienen ataque en rápido! ¡Son muy molestos! Pero más ese otro. Ese que parece un pain elemental. ¡Más punto! ¡Uy! ¿Cómo escribió esa última bola? ¡Maldito hay navideño de mierda! ¡Muere! ¡Qué! ¡Se subió al hijo de... ¡Y su mamá en bolas! ¡Ah, no! Se está peleando, creo. Creo que sí se está peleando. ¡Uf! ¡Qué es difícil ese cabronazo! No me gustan mucho los mapas estilo invasión. Siempre me da mal. De alguna razón. ¡Maldito hay navideño! ¡Cómo chingados pasaron sus tiros ahí! ¡Estaba bien finito! Y murió. Le quedaba muy poca HP. ¿Murió esa cosa? Sí. Murió. El nuevo amigo de Deriv. Apuesto que me va a decir en Messenger. ¡Ah! ¡Seguro que conociste a mi nuevo amigo! Sí. Siempre me dice eso. ¡Rol! Lo mismo dijo con el perro Bazooka. Pero estos están peores. ¡Ah! Aquí termina. No es muy largo el mapa. Es corto. Hay un secreto. Lo que no quiero que pase. Es que cuando cae con todos los enemigos. Se autopase el mapa. Si no. No podré descubrir el secreto. Ahora debe venir la segunda invasión. Esa es casi la tercera que diga. ¿Cómo que segunda? Bueno. La vengo llevando. No estoy jugando muy bien. Pero. En el mapa anterior jugué mejor. Pero este mapa se ve difícil. ¡Ay! ¡Puto! Por razón que no lo vi. Está invisible. Y se camufla bien ahí arriba. Con el... ¡Lol! Se camufla con el... ¡Clamufla! ¿Qué? ¿Lol que dije? Se camufla bien con el cielo. ¡Qué mamón! A ver. Aquí está ya jugando. Un ninnavideño. Taca muy seguido. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda había arriba mío ahí? No sé. Cosas raras. No sé qué chingados era lo que... ¡Ay no! Otra de esas cosas. ¡Oh! Tú aléjate de mi puta vista. ¿Qué chingados vi allá afuera? ¡Toma! Lo quebré. Lo hice pedazos. ¡Oh! Doble kill. Perfecto. Un gordo y un... Aretnaut. Bien resuelto. Lo resolví bien. Esas cosas cabronas que parecen pain elemental. Se están convirtiendo en el enemigo más odiado. Al menos en este mapa. Espero que no parezca más salal. O bueno. Mejor me caigo los chicos. Seguro después aparecen un chingo. Es lo más probable. Seguro lo va a poner. Para trolearlo. Sí, así es a Derrick. Le gusta trolear a la gente. ¡Qué carajos! Maldita, es Arachnoor. Que atacan como los Bishops, parece. Bishops de Exxon. Ah, que había otra. No, anda una de esas cosas allá afuera. Estaría bueno que se pelee también. Maldita, Arachnoor. No, no te pongas en la ventana, idiota. Va a venir el otro. Y me van a chingar por la ventana. Uy, de hecho ya disparó. Apenas sí pude acabar con esas mierditas. El mío, esto había faltado un buen. Ahí está. Está trabado ahí, no puede salir el imbécil. A ver, asómate. Toma. A ver, si lo hago con paciencia. ¿Lo quebré? No, todavía no, ¿verdad? Uy, están las lagartijas de mierda. Una menos. Creo que lo quebré al otro, pendejo. ¡Ay, hija de tu perra madre, maraca! Perra madre, maraca, el nuevo insulto. ¿Qué es eso de allá? Un robot. Ese robot blanco que estaba en el mapa anterior. 5 de HP, cabrón. Y ahorita me estoy dando cuenta que tan mierda es que debe de HP. Le va a ver el botiquines igual. Uy, a ver, se va a pelear. Se va a pelear con... Ah, no, tiene ataque perseguido. No se va a poder pelear. Bueno, hay que grabar seguido. Está difícil ahorita. Tampoco es la gran cosa de dificultad el mapa, pero da un poquito de batalla. Maldito gordo. Que atacó y ni siquiera me vio. Bien por ti, gordo marrano asqueroso. Pero ni siquiera me ve y me ataca. O sea, eso no vale, cabrón. Supuestamente los enemigos atacan cuando te ven. Uy, navideños. A ver, ¿atacaron o qué pedo? No, yo estaba esperando como idiota, nomás. Muere. Vamos, vamos. A la mierda contigo. Toma esto. ¿Y ahora qué? ¿No hay HP? Nomás 15 tengo. Uy, estoy para la mierda, cabrón. Estoy para... No sé, para basura. Ya me dejaron. Estas trampitas debería usar. ¿Por qué no las usé? Siempre digo que las voy a usar y después no las uso. Para ese gordo marrano voy a usar esto. Toma. No me jodas, te esquivó. Yo por anticiparme y quería atacarlo antes. A ver. Contigo, ¿qué haremos? Haremos mierda, eso haremos. LOL, se buvió el cadáver ahí. Qué raro. Toma. Esto es el suficiente para el mantecoso de mierda ese. Y se escondió, el mantecoso maricón. Y cobarde encima. Tengo que salir de acá e ir a buscar un poco de munición. Allá hay otro mantecoso cobarde. Ah, la pelota con ese ataque. Voy a salvar y voy a tener que ir a buscar munición. Si no, pues no voy a sobrevivir para la próxima oleada. Casi me caigo. No. 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 Mejor darle con la super shot wound. No me alcanza la chain wound. No le doy bien. Gordo puto. Murió, perfecto. A ver. Aquí me voy a respaldar un poquito y voy a salvar. Lo siento por salvar seguido, pero es necesario ahorita. No, había otro gordo. Perfecto. Cada poco HP. Es un punto bueno. ¿No hay más HP en todo el mapa o qué? Ya, ya, ya. Uy, un shot wound. ¡Me mató un tiro! ¡No jugas! ¿Y eso que estaba en la pared? ¡What the fuck! No, a eso se la mamaron. Se mamó el puto. ¿Y tú mueres dos tiros? Como hace rato. Claro. ¿Qué carajo con ese shot wound? No entiendo. ¿Y eso que estaba protegido yo por la pared? No, no pongan la monster shot wound. No tengo munición. ¡Maldición! ¡Pelados de mierda! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Mierda! ¡Ole! ¿A dónde vas? Tengo que tener cuidado con ese robot. Por eso mejor me vengo de este lado a atacarlos. ¿Pero qué carajo? ¿Por qué te corres? ¿Será posible? ¿Pero otra vez? ¿Qué tienes pelón conmigo? Encima me saca todo el HP. Uy, Raybunner también. Encima. Yonim. Muere. Ahora sí, cambia la shot wound. Si me quedo acá voy a valer mierda, cabrón. Me tengo que quedar allá donde estaba hoy. Espero que me den tiempo. Y otro shot wound me mató. O sea, no jodas. Había tantos enemigos para que me maten ahí. Y tenía que ser un shot wound. Entra, le. Un pinche in muere. Toma. Dos tiros y se murió. Voy a salvar. Espero que no aparezcan. Déjenme llegar, putos. ¿Aquí llegó? Perfecto, sí llegué. Y no hay más HP en todo el mapa. Holy shit. No hay HP en todo el mapa. Y no he acabado con ese robot. Aquí voy a dejar unas trampitas. Siempre que vengo diciendo nunca lo hago. Ahí. Tengo que cuidarme de no ir yo, como estúpido. Y el que aparezca acá lo reviento. ¿Le puedo encargar de ese robot? O si no lo acabo no pueden salir los otros enemigos. No sé. Pero antes de que se termine la invasión, por las dudas, tengo que hacer un 6 de repuesto. Yo quiero descubrir el secreto. A ver, ataca. Sí te puedo dar y no fallar. Ataca. Ay, hay otro idiota allá abajo. Ataca, estúpido. ¿Pero qué? Ok, este es retardado. Este pobre robot. Ataca, imbécil. Hasta que por fin atacó. Si es posible, no ataques tanto con ese ataque. Gracias, te lo agradezco. Ya. Con eso, no te voy a eliminar. Pero... ¡Uy, cabrón! La trampa. Está estúpido. Casi caigo en mi propia trampa. Uy. Uy, uy, uy. Lo bueno es que son lentos estos misiles. Es fácil de esquivar. Eso deja una buena radiación. Hay que tener cuidado. Ya me pasó una mapa anterior. Toma. Toma. Esa si idiota allá abajo también tengo que acabar. Toma, pinche robot. No tengo otra cosa para darte. Va a tener que morir así. Ya no pienso en buscar munición. Me va a salir otra aliada y me va a hacer mierda. Qué lástima que ya no hay HP. Me puso muy justo el HP, la verdad. Perfecto. Lo maté. Yo pensé que iba a tardar más. A lo mejor yo tengo que matar a esos imbéciles de allá abajo. No me jodas. Miren la orgía de enemigos que salieron. Uy, este puto. Uy, un perro de bazooka. Uy, estoy muerto. Uy, cabrón. Estoy en el horno. Tomen trampitas. No sirvieron de una mierdita. LOL. Uy, 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 uy. No, estoy muerto. Maldición. Encima me mató el perro. O sea, para peor todavía. Uy, ¿cómo escribí esa trampita? Ay, hay un perro aquí arriba también. No, aquí voy a morir mucho. Uy. Ok, creo que no puedo tocar las bombas yo. A mí no me hacen daño. ¿Qué pedo? Le pasé por arriba una y no me hizo nada. Maldito perro. Bueno, ahorita no sé qué hacer. Hay que correr o no sé. Sí, hay que correr como maricón. ¡Ah, córrele! No me va a hacer bien nada. Salí por acá. ¿Cómo no me caí? No sé. ¡Me mató un caco! ¡Oh, bien por mí! Puto. ¡Ay, maldición de marranos! ¡Maldición de marranos, LOL! ¡No, me desintegró el marrano! A ver, a lo mejor me puedo proteger un poquito acá. ¡No! ¿Cómo es que ve ese tiro? ¡No, maldito! ¡Mierda! ¡Mierdero! ¡No, no, 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 no! ¡No, cabrón! Aquí tengo muy poca HP. Y no tengo BFC ni una mierda. ¡Ah, no! ¿Qué puedo hacer? ¿Quierránme por acá? ¡Ay, pero me rodean de enemigos también! Bueno, acá prepárense para ver un festival de fails. ¿Será la última oleada? No sé, pero yo ya no resisto más. No tengo más HP. ¡Uy, cabrón! ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a tener que ser... ¡No! ¡Mierda, varón! Se metió enfrente, puto. Me estoy salvando, no sé cómo. ¡Mierda! ¡Me mató el perro! ¡Otra vez! No tengo Monster Shotgun tampoco. ¡Maldito Ginai! ¡Digo, varón! Bueno, qué sé yo, lo que seas. Bueno. No sé. No sé cómo hacer acá. ¡Concha madre! Nada, no creo que llegue. Para que uno ni brinca. Es que no hay ningún lugar a salvo. ¡Ay, che! No, 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 no. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué será de mí ahorita? ¡Gordo mierda! ¡Uy, fuck! Bueno, tengo el CD repuesto. No sé ni dónde mierda lo he grabado, pero bueno. Pero aquí... ¡Ah! Bueno. Ya empezaron a matarse. ¿Será la última oleada o qué? ¡Pero la concha de tu madre, cabrón! Justo por enfrente tenía que salir. ¡Se están peleando! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Se están peleando! Eso debía haber hecho un principio. ¡Uy, no! ¡Tú no te estás peleando! ¡Cara de mierda! ¡Me caí! ¡Puta! Bueno, aquí sí que está difícil la cosa. ¿Dónde está contigo? ¡Muere! ¿Me quería tener una trampa o qué pedo? Ahora sí, jodanse. Me imagino que ya habrá muerto el perro. Es muy peligroso. Pero me imagino que sí. ¡Maldito Hinnai! Digo, varón. ¿Por qué te digo Hinnai? No sé. ¡Muérete! ¿Acaso se buggeó ese... Ese alien? No, creo que sí se buggeó. Ni siquiera ataca. Bueno, no me voy a confiar por las dudas. Bueno, ni siquiera ataca. ¿Qué le pasó? ¡Se buggeó! Espero hacerle daño. Ok, sí, está haciendo daño. Uy, cabrona, mierda. Me pregunto si las trampas le habrán hecho algo. No sé. Ya ni sé si les hicieron algo o qué. Casi 200 enemigos. Perfecto. El 6 de repuesto lo estoy dejando de lado. ¡Puta madre! Este idiota está buggeado. Toma. Le puedo disparar de frente que no me hace nada. Se buggeó. Extrañamente. Y ese de repuesto lo dejo acá. A ver. ¿Ahorita qué puedo hacer? No, esas cosas. Bueno. Que hagan el trabajo de ellos. Yo ya no puedo hacer más. Tengo muy poca HP. Uy, se metió. Bueno. Peleate. Me conviene. Que hagan el trabajo de ellos. Se pueden pelear, ¿no? Mierdas. Uy, maldito alien. Ese me fusiló. También. No tengo más nada. Estoy seco. Tengo que ir a buscar munición. Pero, ¿cómo voy? Está lleno. Uy, ese puto. Pero la puta madre. Hay que grabarlo a seguido. Y cuando se estén peleando hay que grabar también. Maldita cucaracha. Madre que. Hay que hacer que se peleen, que se peleen. No te me vayas a meter. O que te reviento. Igual te voy a reventar. Puta. ¿Qué carajo con ese ataque tan rápido que tiene? Uy, hay un invisible. No jodas. Y cinco de munición. Estoy casi perdido. Ah, cabrón. Que está difícil. No sé ni cuánto tiempo voy grabando. Deben como 40 minutos. Más o menos. O tal vez más. Bueno, enemigos ya no quedan muchos. Quedan 33 solamente. No, ¿cómo te metiste? Perro asqueroso. No, maldición. Y a mí se metió un puto de esos. Perro de mierda, puto. Ya no tengo munición. Estoy seco. ¿Dónde está el perro? Ok, ahí está. ¿Ustedes pelense? ¿Cómo me salvé? No sé. Uh, pero está cabrón este mapa. No jodas. Está cabrón. Hay un puto botiquín. Había, ya los tomé. No jodas, está cabrón. Ahí está el perro de mierda. 29 enemigos quedan solamente. No tengo nada de HP. Es ahí nomás. Oigo andar así. Progando por HP. Pero bueno. Así está el mapa. Así de difícil. ¿Por qué se la queda? Siguen matando, pero muy poco. Hola. Empecen a pelearse, idiotas. Item, me falta uno. No sé qué sea. A ver, imbéciles. ¿A quién me disparas? Se vio que disparó. Perfecto, le están peleando. Si entra, la reviento. Tengo cinco balas. Cero balas. Bombitas. Pero las bombitas son una mierda. Creo que ni sirvieron hace rato. ¿Por qué se vienen? O sea, what the fuck. Tienen todo el tiempo el mundo para venirse y ahorita se vienen rápido encima. Mierda, ocultate, estúpido. Vente, pedazo de pelotudo. Tengo las trampas preparadas para ti. Pero qué... Muere. Toma eso. Aquí tienes otra trampa, por puto. Tócala, pedazo de mierda. Muere. Miren, todas las trampas que usé están aquí todavía. O sea, qué pedo. Casi ni sirvieron. De hecho, no, ni sirvieron. Tienen putos 26 enemigos. Deben estar todos dispersos por ahí jodiendo. Pero cómo hacer para salirme sin que nadie me joda. Aquí hay un rehena que ya está jodiendo. O sea, LOL. ¿Qué carajo? Maldito perro. De... El culo. Maldito perro del culo, cabrón. LOL. Me dio bronca. Maldito perro. Quítate. Claro, tengo más tiros. Tengo uno, pero para la shotgun. Podrían pelearse ahí abajo también, ¿verdad? ¿Por qué no se pelean acá abajo? ¿Qué tienen? No sé, pero hace rato voy entrando ahí y no se pelean los putos. ¿Qué carajo? Ese maldito... Hay otro maldito robot, al parecer. No sé dónde. No sé ni cómo me disparó. No sé ni dónde está. No sé ni nada. Ni carajo. Brinca. No llego. Quería checar eso hace un rato. Y ya lo chequé y no llego. Necesitaría también checar el secreto que haya. Aquí hay que tener cuidado. Toma esto. Y me mató el alien. Alienígena, lo que sea. Tengo que hacer también que se pelee el alienígena. Si no, no voy a poder pasar esto. ¿Cómo hago para que se peleen? A lo mejor ahí le queda un tiro. Nada. No, ya no tengo tanta suerte, cabrón. Maldición. Maldición de Revenant. Explotó. ¡Oh, oh! Toma eso, puto. Primera vez que sirve para algo la bomba. Que hacen poco daño, la verdad. Hoy le explotó una limb. Al limb navideño no murió. Uy, allá hay uno de esos parecidos a los biles. Ah, cabrón. Cortito el mapa, pero qué difícil. Allá hay un teleport. ¿Tendrá algo que ver con el secreto? No lo sé, pero uy. A lo mejor se vienen por acá, yo descuidándome. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasó? Bueno. Ya ni siquiera sé por qué me matan ahorita. Ni eso. Ya ni siquiera sé, cabrón. Ahí estaba como para que nadie me dé. Y me dieron. Hay un gordo marrano. No me jodas. Que en cada uno de los descansos hay un enemigo. O sea, no me rompan los huevos. Primero hay un revenant, después hay un marrano. Ay, 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 vaya, ay, ay. Estaré idiota. ¿Por qué el carasco no brinco? Pero ahora sí que estoy en la lona, cabrón. Ahora sí que estoy muerto. ¿Cómo hago para entrar al vagón del principio? Si no mato a los enemigos. No lo puedo matar, no tengo munición. A menos el que toma algo aquí. Y no la tomó. Porque está bien imbécil. No, aquí mierda. Aquí me hicieron mierda. No la tomó porque está bien estúpido este marino. O soy yo el estúpido. Creo que es la segunda opción. Soy yo. Aquí está esa mierda de Bile que se está peleando. ¿Y por qué me caigo? Yo por tenerle miedo de que me ataque él, me caí y se estaba peleando. Ah, bien por mí. Y ahorita no se está peleando. Y me mató el alien. Y todo es una mierda que me matan acá cinco minutos. ¿Qué cinco minutos? Cinco segundos, cabrón. Y ahora me mató el perro. Y ya no sé cómo llegar hasta allá. ¿Cómo le voy a hacer? Aquí parece que ya no se van a seguir peleando. Ataca, marrano. Tú tienes un ataque más random y le puedes dar a muchos. Que ataque el marrano. Perfecto. Conseguí que se peleen algunos, aunque sea. Hay que tener mucho cuidado con ese perro porque es un pedazo de mierda. Y hay que tener cuidado con el alien también. ¿Por qué un ataque ese marrano asqueroso? Uy, uy, uy. Ya ni sé dónde salvar porque no sé en qué lugar puedo estar seguro. Quedan 24 enemigos. Yo sé que puedo. Es que está difícil. ¿Saben por qué está difícil? Porque no hay nada de HP. Todo el poco de HP se te va en las primeras oleadas. Y después ya no te queda nada. Y el HP, la munición no se puede ir a buscar porque está lleno de enemigos. Y no sobrevivió por justamente el poco HP. Por eso está difícil. A ver, ataca perro de mierda. Y dale al build, a lo que sea, a esa cosa. Parece un build. No, pero a mí no me ataques, pedazo de puto. ¿Qué te pasa? Ataca, marrano. Estoy tratando de hacer que se peleen, pero... Ese marrano de mierda, ¿por qué no ataca? Ay, 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 ay. Odio las grasas asquerosas como tú. Hasta que por fin atacó el cara de mierda ese. Grasas asquerosas. Me faltaría que me mate ese alien nomás. Encima que por fin hago que se peleen. ¿Quién murió? ¿El perro? ¡Ese perro de mierda! ¿Qué carajo tiene? Le ganó a un mancubus y a una especie de bile raro. Ah no, el bile sigue estando. Gánale, bile. O lo que seas. Porque ese perro como me tiene harto. Ahora que te explote esa mierda. No tengo otra cosa para darte, así que te vas a morir así. Exploto una. Bien por ti. Otra menos. ¡Uy! ¡Mierdísima! ¿Cómo es que ve eso? Ahí tienes cuatro trampas. En una tiene que caer. Ya cayó en tres. ¡Perfecto! A la mierda con ese puto. Qué débiles que son estas cosas. Pero no sé cómo le estoy haciendo, la verdad. Quedan 21 enemigos. Ese putillo se estaba peleando hace rato, ¿ahora no? ¡Ay, imbécil! Necesito también encontrar el secreto. Al menos puedo convencer la mala jugabilidad con el secreto, yo creo. ¡Maldito alien! ¡No! ¡No murió el chingón bui! Me mató el rey. ¡No! ¡No, no, no, no! Aquí estoy rodeado. Estoy rodeado, cabrón. ¿Cómo voy a hacer acá? ¡Uy! ¡Uy! Aquí no hay munición. Este parece ser el vagón más seguro. Retiro lo dicho. ¡Lol! Parecía al menos ser el vagón más seguro. Vagón. ¡Lol! Bueno, el descanso. Lo que sea. Parecía ser el más seguro. No es. ¡Concha de tu madre, Revenant! ¡Perfecto! ¡Se va a pelear! ¡Oh, sí! ¡Sí, señor! Ese otro punto me está jodiendo ahorita. No, no grabes cuando te va a atacar. No seas imbécil. Igual tengo el CD repuesto, que no sé ni cuándo mierda lo había grabado, pero bueno. ¿Qué? ¿Acabó con el otro? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y por todo. Y por todo. Te aclaro el CD repuesto. También. No lo voy a hacer en la salida del CD repuesto porque quiero checar el secreto y no quiero irme. Si acaso llego a matar a todos los enemigos, a lo mejor irse automáticamente y no quiero que pase eso. Gracias por protegerme, pinche barril. Te lo agradezco con toda mi vida. ¿Por qué no te vas a la mierda? Un barril asqueroso que quería que me proteja y no. ¡Ay! La munición está abajo del marrano. Justo. ¡Marrano! Paralízate. Hazme ese favor, sí. Yo tomo esto. ¡Puto! ¡Ah, cabrón! ¿Cómo lo estoy haciendo? No sé. No sé, pero ¿qué hijo de puta se puso? Hay que acabar con esa cucaracha, Revenant. Hay que acabarlo. Lo acabé, perfecto. Falta que ataque sin que me vea, como siempre me pasa. No, no pasó en este caso. ¿Dónde conseguí cuatro balas? No tengo idea. Pero bueno, tengo que acabar con ese buzaraco también. ¡Mierdas! Esto no va a ser suficiente para ti. Tú eres un poquitín resistente. ¡Uy! Aquí me tengo que cuidar del otro también. ¡Toma! La verdad no me trajeron muchos problemas, a decir verdad. ¡Uf! ¡Uf! ¡Futa madre! ¿Cómo? ¿Por qué sigo salvando de repuesto, estúpido? No sé. ¡Idiota! Acá ya maté el Revenant, así que podría acabar con estos idiotas. No hace tan fácil igual. Tengo muy poquita HP. Como ya acabé con el Revenant, puede que los acabe. Primero los que atacan con arma de fuego. ¿Por qué puedes... ¿Por qué se me cambió el arma a las bombas? A las granadas. No tengo idea. Me gustaría tener municiones de Monster Shotgun. ¡Maldito Chang'un Gui! ¿Qué onda con los pelados? En este video me están jodiendo. Pelones. Pelones putos. No, yo quiero matar al Chang'un Gui. No te metas. Maldito Yin. O sea, lo quiere proteger porque es su novio. ¿Qué pedo? ¡Ah! Vamos, vamos. Yo puedo. Joder, que se puso difícil. No me jodas la verga ahí. ¡Uy! ¡Qué estúpido que estoy! ¡Sabrón! No me jodas que estoy un estúpido. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Estúpido! ¿Por qué desperdicias eso? Salvo acá y la concha del mono. ¡Cabronazo! A ver, voy a acabar con esa alienígena. Aunque sea así. Es un poco resistente, pero así se va a morir todo temprano. No está ni herido este cabrón. Lo que va a ser un problema, va a ser matar a los de allá adentro. A todos los enemigos que hay allá adentro. En ese vagón. ¡Ay, cabrón! ¡Ah! Es un... ¡Mierda! ¡Así que vas a pasar! ¡Qué carajo! ¡Maldita bola de fuego de Link! ¿Te alcanza a pasar? ¡Oh, maldición contigo! ¡Toma! ¡Toma! De odisea este mapa, no jodas. Parecía no tan difícil. Pero siempre pasa con las invasiones. No parecen tan difíciles. Y después... ¡A la madre que se ponen difíciles! Cuando empiezas a hacer la munición, el HP... Toda la mierdita. Este puto de esto puede morir. Ya murió. Lo le calculé bien. Tres enemigos. Vamos. Vamos a poco, cabrón. Tres enemigos, pero tengo seis de HP. ¡Uy, no! ¡Un pelón! ¡Ok! ¡Miren eso! ¡Perfecto! No sé ni cómo lo vi, cabrón. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Por fin algo bueno que me pasa! Ya, no me interesa ese repuesto ahorita. ¡La puta madre! Yo por festejar, por fin algo bueno que me pasa. Y la fregada ya aparecía aquí. O sea, ¿qué mierda? ¡Quítate, pelonazo, puto! ¿Por qué no lo habré visto antes, cabrón? Ahora que lo pienso. ¿Por qué no lo habré visto antes? Después de tanto batallar por el HP... ¿Qué me queda? Me quedan cuatro enemigos. ¿Sí? ¿Cómo batallé, cabrón? ¿Y por qué no lo habré visto antes ese botón? ¿Rocket? ¡No tengo! ¡Joder! Hubiera sido fácil matar a estos idiotas con Rocket. Pero no tengo. ¡Tomen! ¡Plasma! ¡Tampoco tengo! ¡Vete a la mierda! ¡No jodas! Bueno, te voy a matar así, robot. Al otro compañero lo maté así. Te dan dos enemigos. Bueno, al menos lo quiero compensar con un 100% en todo. Estaría bueno. Pese a que no jugué muy bien. Es que estaba muy complicado si no descubrí el secreto. Por eso se me complicó. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! No, salió un enemigo. Otro más. Debe ser un jefe. Ese debe ser un jefe. Es una especie de helicóptero. ¿Acaso hay la nave OF que estaba en el... ¿Cómo se llama? En el torneo Skullcote. Creo que sí. ¡Ay, cabrón! Son dos. Toma, pinche nave de mierda. ¡Fuck! Me reventó. Ahí salen. Ese puto que no muere. Tengo que matarlo. Si no, después me van a faltar enemigos. No me va a perdonar. ¿Qué hago? ¿Qué hago, estúpido? Pensé que estaba el camino ahí. A lo mejor ve así y te mueras rápido. ¿Qué necesito? Que te mueras, puto. Perfecto, murió. ¡Brinca! ¡No! Me atoré con el tacho. Lo único que me faltaba. Me atoré con el barril, puto ese. A ver, a ti tres tiros, ¿verdad? No me vengas a trollear. Ok, son dos. Ahora sí. ¡Brinca, estúpido! ¡Brinca! ¡Brinca, imbécil! ¡Imbécil, imbécil, puto! ¡Puto de mierda! ¿Por qué no brincaste? Me diste otra muerte al... ¡Al pedo, cabrón! ¡Nave de mierda! ¿Por qué no te vienes a enfrentarme? Te voy a hacer papilla con esta arma. ¡Rol! Aquí el que va a resultar ser papilla soy yo y nadie más. Eso es un hecho. No es por pesimista, pero está difícil. Toma. A ver, tengo que dar un brinquito. Y toma. ¡Ay, me trabo con esta cosa! ¡Ajá, ok! Aquí los puedo matar, cabrón. Toma. Toma, otro tiro. Sus tiros están fallando todos. Ahora sí con su presión clásica. ¡Una menos! ¡Perfecto, güey! ¡Puta! ¡Madre! No confiarme tanto. Esta no es tan fuerte como la otra, pero... ¿Por qué me puso para atrás? No sé qué me está pulsando para atrás. Pero bueno, supongo que acabo con esta mierda ya. ¡Oh, lo voy a hacer 100% en todo! ¡Sí, señor! Debes estar por morir. O destruirte, mejor dicho. Es bastante fácil matarla de acá. ¡Puta! Mejor no anticipo a nada. Me quedo calladito en la boca. No es tan complicado. ¡Muere! Lo rey de todas las fuerzas enemigas. No sé ni cómo mierda hice, pero lo hice. Bueno, no jugué muy bien, pero bueno. Ah, más o menos. Pero casi me mandan a la mierda. De hecho, me mandaron muchas veces. Este marín tiene 500.000 vidas y por eso sigue vivo. ¡Lol! Ok. Eso ya no importa. Ahora buscaré el jefe. Perfecto. ¿Me voy automáticamente o qué pedo? Ahora puedo descansar un poco. Sí, de hecho voy a descansar ahorita después de este mapa tan intenso. ¡Perfecto! Invasión épica terminada. 100% en todo. A ver si con ese 100% en todo compenso... La jugabilidad que no fue muy buena, pero bueno. En fin. Un gran saludo para todos mis amigos, suscriptores, numeros y gente que ve mis videos en general. Muchas gracias por ver. No sé cuánto habrá durado el video. Habrá durado como una hora. Igual no se compara en lo largo con el anterior. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado. Nos veremos hasta el mapa 3, creo. Sí, creo que sí. Hasta el mapa... ¿Qué pedo? ¿Otra invasión? Ah no, la búsqueda se llama acá. La pregunta es si el mapa será igual. No sé. Pero bueno, lo dejaremos para la próxima edición. Por lo mientras me despido. Muchas gracias. Espero, Derrick, que lo hayas visto y te haya gustado el video. Y bueno, me costó un poquito, la verdad. Me costó bastante. No un poquito, me costó mucho. Pero si hubiera visto ese secreto antes, a lo mejor no me hubiera gustado tanto. Pero, ¿cómo iba a saber cabrón? ¿Cómo iba a saber que estaba ahí el secreto? Así que bueno, un gran saludo para todos. Espero que les haya gustado. Darle like y suscribirte. Si te gustan mis otros videos, te invito a que te suscribas. Y que me sigan recomendando también si quieren hacerlo. Es una sugerencia. Y bueno, hasta la próxima parte. Hasta la tercera parte de este concurso. Se cuidan y adiós chicos. Hasta la próxima.